La pelota que tiene Water, en el vértice del área, la gana Becerril al tiro, que acerca, que disparo, que forma de robar la pelota, Santos está todavía pasmado, no encuentran salida, no encuentran el esferico y vean como llega Becerril que en verdad, hoy literalmente es una diabla. Y Jorge Campos le está diciendo a sus jugadoras, convicción, convicción tiene Becerril, tiene esa determinación, ¿no? Creo que se equivocó de jugadoras. Sí.